La mentira globalizada Vivimos en el mundo de la mentira globalizada. Una mentira atractiva viene envuelta en verdades y en impactos emocionales. Se escucha a muchos decir, la tele, la radio, no dicen más que mentiras. Algunos intentamos por nuestros escasos medios lanzar el mensaje de este mundo diferente que soñamos. Entre otros, CAUSEC, Centro Audiovisual de Comunicación y Educación, procura con sus pequeñas fuerzas aportar algo a esta lucha. Para ello, CAUSEC se propone unir la reflexión con las técnicas audiovisuales. Nos apoyamos en los llamados bloques educativos. En torno a un eje temático, presentamos distintos materiales que se complementan mutuamente para que los educadores y animadores de grupos y talleres puedan tener más eficacia en su trabajo de información y formación. Estos bloques están formados por videos, afiches, folletos, grabaciones radiofónicas. Reúne este material generalmente una guía pedagógica que oriente a los educadores a utilizarlo correctamente. En breve tiempo les ofreceremos unos ejemplos de nuestro trabajo. ¡Que no te jalen las pitas! Los hilos Para que no te jalen de los hilos es un video que muestra cómo manejan a la gente igual que marionetas y propone el modo de liberarse. Un afiche le acompaña para ayudar al diálogo y un folleto ayudará a la lectura reflexionada. En el aspecto bíblico se ofrece un curso sobre cómo entender los evangelios. Hablar de Jesús Es hablar de alguien que ha marcado profundamente la historia de la humanidad. Junto a un video sobre Jesús, su predicación fundamental en torno al reino de Dios. Y para orientar la devoción a María tan arraigada en nuestro pueblo se nos presenta una Virgen María nacida en Guatemala y sorprendida siempre por los caminos del Señor. Un afiche y unos folletos ayudan a que nos animemos a rescatar la imagen de María fiel seguidora de su Hijo. Reflexión sobre la Iglesia desde sus primeros tiempos hasta hoy. Pero Él nos había dicho Cuando se reúnan en mi nombre allí estaré yo con ustedes. Y volvimos a compartir el pan y el vino como Él nos encargó. Abordamos así la justicia y la paz. Los derechos humanos Lo machetearan todo, nuestra mil, nuestro tricol, todo. Dijera a ellos que ya no podemos vivir y que todos somos guerrilleros y nosotros no tenemos armas. La ecología ¿Cómo se puede comprar o vender el firmamento ni aún el calor de la tierra? Los mártires Los mártires Los mártires Los mártires Gracias por ver el video Domingo Cahuec era un hombre muy disponible a cualquier hora del día La pareja, amor y compromiso con el mundo Si te quiero es porque sos Mi amor, mi cómplice y todo Y en la calle codo a codo Somos mucho más que dos Las personas y los muros Mientras ellos se marcharon a la calle Y la calle fue su amiga Allá viven varios juntos En sus grupos o en parejas Catequesis infantil con marionetas ¡Ay! Cuidado Mario que te vas a asomatar La Eucaristía ¿Cómo se puede orar de verdad el Padre Nuestro? Libros Folletos Videos Últimamente con la colaboración del equipo radiofónico Voces del Horizonte Abordamos programas que puedan ser transmitidos En emisoras realmente educativas O escuchados en grupos de reflexión Para ir descubriendo los problemas del país Los niños de la calle La educación La marginación Y muchos más Es tremendo Estos muchachitos Tan pequeños Abandonados por las calles A unos Les maltrataron sus papás A otros Los abandonaron A algunas niñas Las golpearon Y las violaron Y las echaron de casa Así los encuentros Con el hermano Pedro Donde San Pedro de Betancur Y Monseñor Gerardi Recorren en espíritu Las calles Y los problemas de Guatemala Recuperación de la memoria histórica Lo que acaban de escuchar Es solo una parte De los múltiples casos de violencia Ocurridos en nuestro país Pero por encima de estas tragedias Nosotras y nosotros Luchamos por mantener la esperanza Uno de nuestros temas clave Es el programa Para que otro mundo Sea posible Compuesto por un libro Y una serie de videos Soñamos que tendremos Nuestras manos Abiertas en el uso De las cosas Ya alguna vez decimos Esto es mío Estas pinceladas Del trabajo de cauce Pueden servirles Para pensar en su compromiso Como comunicadores Y educadores Y también pueden inspirarles Algunas sugerencias Que nosotros escucharemos Para poner fraternalmente Nuestro trabajo A su disposición Tendremos nuestras casas Tan abiertas Que inviden a todos a pasar Abiertos los países Sin barrera Abiertos nuestros brazos Al que viva Abiertos nuestros brazos Gracias.